Perdón, le voy a dar el numeral porque como hicieron una reducción de las páginas, entonces no le pensé. Segundo. Es el numeral 9.2. Tracciones 1, 2 y 3. Sí, sería en la fecha, lo que dice, para la modalidad de gobernador constitucional, decía 6 de marzo, debe decir 5 de marzo. Para diputados de mayoría relativa, debe decir 27 de marzo. Y para modalidad de miembros de ayuntamiento, 2 de abril. Como me quiero que sea, se les hará llegado ya el formato. ¿Seguimos? Bien. Entonces, los lineamientos para el registro de aspirantes y candidatos de independencia a los cargos de gobernador nacional, diputados de mayoría relativa, y para el proceso electoral local ordinario 2014-2015, son las reglas de procedimientos de registro que deben seguir los ciudadanos que pretenden participar en el proceso electoral 2014-2015, y también para ayuntamientos, bajo la figura de aspirantes a candidato independiente y de candidatos de independencia a la dirección del gobernador constitucional, diputados locales, o ayuntamientos del estado de San Luis Potosí. Registro de aspirantes en la etapa 1. La aprobación de la convocatoria de alineamientos, dijimos que a más tardar, el 8 de octubre de 2014, publicación de la convocatoria también el 8 de octubre de 2014, en donde, en los medios de comunicación impresos de mayor circulación en la entidad y en la página oficial de internet, aprobamos consejos. La presentación de las solicitudes ante oficialía de partes del Consejo Estatal Electoral. Estas solicitudes son para candidato a gobernador, a diputados de mayoría relativa y para amigos de ayuntamiento. ¿Cuándo? Del 10 al 15 de noviembre del 2014. De la revisión de las solicitudes dentro de la misma etapa 1, el Consejo que revisará los requisitos señalados en la Constitución local de ley electoral y en ordenamientos. Si no se encuentran omisiones, si se advierta el pleno del Consejo de conformidad con señalado con los artículos 230 y 161 de ley electoral, emitirá el acuerdo relacionado con el registro de aspirantes que puedan proceder. Si se advierten omisiones de uno o varios requisitos, el secretario notificará al interesado de las 24 horas siguientes para que en un plazo igual se subsane. En caso de no cumplir con dicha prevención del tiempo y de forma, el Consejo desechará de plano la solicitud respectiva. Para el registro de aspirantes a candidatos, también dentro de la etapa 1, el pleno del Consejo emitirá los acuerdos de registro de aspirantes, sección ordinaria que se celebrará más tardar el día 24 de noviembre del 2014, notificándose en las siguientes 24 horas su aprobación a todos los aspirantes a candidatos independientes mediante su publicación en los estados y en la página de internet del Consejo. En la etapa 2, viene ya la obtención del respaldo de aquellos aspirantes que hayan reunido los requisitos. Podrán llevar a cabo actos y propaganda para obtener el respaldo en la ciudadanía. ¿Cuáles son los actos y propagandos conforme a lo dispuesto? Que está en el libro 5º, título 1º, capítulo 1 y 2 de la ley general y título 9º de la ley electoral, para también poder acceder a radio y televisión. Las manifestaciones de respaldo en general, aquellos en que los aspirantes a una candidatura dirigen a los afiliados simpatizantes o electorados en general, con el objeto de obtener su respaldo para ser postulados como candidatos independientes en un cargo de elección popular. Obtención de respaldo ciudadano a capa 2 también. Los aspirantes a candidatos independientes registrados, podrán llevar a cabo acciones para obtener el respaldo de la ciudadanía. Acuérdense, aquí todavía son aspirantes a candidatos. Presentarse ante los ciudadanos como aspirantes a candidatos independientes y solicitar su respaldo informando sobre el procedimiento para ello. Tendrán acceso a financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades en los términos presentados en los artículos 380, párrafo 1, inciso B de la ley general, 232 y 254 de la ley electoral. Serán financiados por aportaciones o donativos en dinero en especie o en especie efectuados en forma libre y voluntaria a favor de los aspirantes a candidatos independientes. Las derogaciones que se efectúen durante la etapa para obtener respaldo no podrán exceder del 25% del tope de gasto de campaña que se fije para la candidatura independiente de cada elección. El porcentaje mínimo de manifestaciones de respaldo ciudadano. El mínimo de manifestaciones de acuerdo al artículo 137 de la ley electoral. Para gobernador debe ser el 2% del listado nominal del Estado. Para diputados también el 2% del listado nominal del distrito para el que se pretenda competir. El porcentaje será de los ciudadanos registrados en el listado nominal electoral con corte al mes de septiembre. También aquí hay que corregirlo porque usted ya... Bueno, no, perdón, está bien. En el mes de septiembre del 2014 en la demarcación respectiva. Aquí les traje un ejemplo. Porque no tenemos ahorita el listado nominal para este proceso electoral. Este lo hicimos con información del 2012 o 2013. Y entonces viene aquí el distrito al que corresponden los municipios que aquí están enunciados. Entonces viene el listado nominal que teníamos en esta fecha y el porcentaje. Entonces dijéramos que si fuese en aquella fecha, ¿cuántos apoyos mínimos necesitarían? Para Villa de la Paz serían 74, Banegas 102, 14 130, Villa de Guadalupe 148, Federal 258, Charca 285, Matehuala 1.328 y para el total del distrito serían 1.116.000... Perdón, el listado nominal sería 1.116.472 y se requerirían para el distrito 2.329 apoyos ciudadanos. Quiere decir que podría ser fácil conseguirlos y irse a la carrera. Después veremos quién, si algunos de los estudiantes consiguen esto, varios candidatos de un solo municipio, de un mismo distrito, quiénes son los que podrían ser candidatos. Entonces tenemos aquí el ejemplo del distrito 3, del distrito 4 con sus municipios. Viene aquí de los distritos de San Luis Potosí. Aquí varía por la adecuación que se hizo también de la distritación. Pero más o menos es un aproximado, el 166.000 que sería el que se aproximara a algunos, serían más o menos 3.323 apoyos ciudadanos. Creo que ahora son 172.000 por ahí de alguno, entonces sube un poco. Entonces aquí están distrito 9, distrito 10, 12, 13, 14 y 15. En total el 2% del estado para gobernador sería aproximadamente 34.618 apoyos ciudadanos. Bien, etapas de obtención del respaldo para el gobernador debe ser el día 1 de diciembre del 2014 al 29 de enero del 2015. ¿En dónde van a llevar estas etapas? Puede ser en las comisiones distritales electorales, en los comités municipales electorales. Ahí en cualquier municipio la gente puede ir a depositar, a llevar sus apoyos, en donde serán verificados. Los diputados de mayoría relativa del 23 de diciembre del 2014 al 29 de enero del 2015, también en donde, en las comisiones distritales electorales, comités municipales electorales, que conformen el distrito que corresponda a la demarcación por la que se pretende competir. Esto es importante recalcarlo. No pueden llevarlos a otros distritos, tiene que ser exactamente ahí. Y para ayuntamientos, pues específicamente en el municipio que corresponde. Procedimientos de recepción de manifestación de respaldo. Primero, el ciudadano se apersonará en el organismo electoral con su credencial de elector vigente y una copia simple por ambos lados de esta. El funcionario electoral otorgará a los ciudadanos el formato de manifestación. Deberá ser llenado al momento de su entrega por el manifestante a puño y letra. Contendrá la firma o huella del ciudadano directamente interesado. Las personas que por sí solas no puedan realizar el llenado de formato podrán ser asistidos por una persona de su confianza o podrán solicitar asistencia de algún ciudadano que se encuentre en el domicilio del organismo electoral respectivo. Se deberá firmar en forma autógrafa cada formato llenado. Si el ciudadano no cuenta con firma, deberá plasmar su huella dactilar. Si el ciudadano entregará al funcionario electoral para su protejo original y copia de su credencial para votar. El funcionario electoral deberá verificar que el nombre y firma de la credencial para votar coincidan plenamente con lo expresado en las manifestaciones de respaldo ciudadano. Posteriormente, la información que corresponda a las manifestaciones de respaldo ciudadano será capturada en la base de datos diseñada para tal efecto por el Consejo. Y aquí no lo apuntamos, pero ya que tengamos esta captura, se tendrá que enviar al Instituto Nacional Electoral para que sean ellos quienes validen estas manifestaciones de apoyo ciudadano. Porque ellos cuentan con el listado nominal, ese no nos lo proporcionan a nosotros. Manifestaciones nulas, cuando se hayan presentado por la misma persona más de una manifestación a favor del mismo aspirante, debiendo prevalecer únicamente la primera que haya sido registrada, o sea, una sola persona no puede dar su apoyo a dos ciudadanos. Cuando se hayan expedido por la misma persona a dos o más aspirantes al mismo cargo de elección popular, cuando carezca de la firma o en su caso huella o datos de identificación en el formato previsto para tal efecto, o bien cuando tales datos no sean localizados en el listado nominal. Cuatro, cuando los ciudadanos que las aspiran hayan sido dados de baja del listado nominal por encontrarse en algunos de los supuestos señalados en la legislación aplicable, y cuando los ciudadanos que las aspiran no corresponden al ámbito estatal, distrital o municipal por el aspirante pretenda competir. Decíamos, la remisión de las manifestaciones al instituto. Al finalizar la etapa de obtención del respaldo ciudadano, se integra el expediente respectivo de cada aspirante o candidato, el cual contendrá informe del total de manifestaciones de respaldo recibida. Se anexan los manifestaciones de respaldo con su respectiva copia simple de la clarencia para votar del ciudadano respectivo y la base de datos con información obtenida de las manifestaciones. El estudiante será remitido al consejo a la brevedad, y de aquí del consejo será remitido al Instituto Nacional de Electora. La revisión con apoyo del INE. Se realiza el conteo descontando aquellas manifestaciones que hayan sido nulas y aquellas en las que los ciudadanos no se encuentran inscritos en el padrón electoral. Se adverte que cumplen con el 2% respectivo de apoyos, se procederá a la declaración respectiva por parte del Pleno. De no cumplirse, el Pleno del Consejo emitirá un acuerdo en el que señale los motivos por los cuales no procede la declaratoria con derechos a registrarse como candidato independiente. Declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes. El Pleno del Consejo emitirá la declaratoria después de concluir el plazo para la recepción del respaldo ciudadano. De gobernador, 18 de febrero del 2015, diputados de mayoría relativa, 12 de marzo del 2015, y del temimiento, 18 de marzo del 2015. El acuerdo se notificará en las siguientes 24 horas a todos los interesados mediante su publicación en los estados y en la página de internet del Consejo. Las declaratorias serán también del conocimiento de las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales en tiempo y forma para los efectos legales conducentes. Informe sobre el origen lícito de los recursos utilizados durante la etapa de obtención del respaldo ciudadano. Esto es muy importante. Los aspirantes a candidatos independientes que tengan derecho a registrarse como tales deberán o deben presentarse, presentar dentro de los 10 días posteriores a la admisión de la declaratoria. Informe detallado. Informe detallado en el que acrediten el origen lícito de los recursos que hayan utilizado en la obtención del respaldo ciudadano.